Cante, cantemos, jo, 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 jo. Mi nombre es María Rosa Cancino, soy artesana, hija de artesano. Mi papá es artesano en madera y cuero. Yo me dedico al tejido artesanal en lana de oveja. Lo que más trabajo es la lana de oveja. Un poco de llama, pero generalmente lo mío es la lana de oveja. Y las técnicas que utilizo son, por ejemplo, en el telar a pedal, hago los pies de cama, por ahí hago los almohadones, las ruanas, ponchos, una variedad de cosas. Utilizo también el telar cuadrado, el rectangular, que son bastidores en realidad eso. Y también la otra técnica que utilizo mucho es la de la rueda de la bicicleta, en la cual hago los almohadones. Lo que ahora estoy trabajando muchísimo es el bordero. Lo que hago es el bordado en vellón, que se trabaja con una técnica de una aguja, que se va filtrando, en el cual uno realiza diversos dibujos, lo que a uno le interese, lo que a uno le guste, y igualmente los colores. También me dedico a hacer el teñido, que eso lo hago al teñido más que nada, porque si no la prenda se me encarece más, en el cual si yo tengo que ir a comprarlo. Entonces directamente trabajo yo, lo realizo yo al teñido. La abundancia que tenemos Compartiendo, compartiendo Yo lo hago esto desde los ocho años. Desde que iba a la escuela primaria, en realidad siempre me ha gustado, siempre me ha gustado, amo lo que hago. Yo empiezo a tejer y me conecto, como digo, en otro mundo. Siempre estoy haciéndolo porque me hace bien, porque es lo que me hace feliz, lo que yo amo. Y aparte de eso, es una entrada, digamos, una ayuda en el seno familiar. Desde los ocho años que lo he empezado a hacer y lo sigo haciendo hoy actualmente, que tengo 46 años. Y con esto ha ayudado, digamos, la crianza de mis hijos, los cuales tengo cinco hijos. Y de los cinco ya tengo tres recibidos, tres trabajando, y dos jóvenes que están estudiando ahora. Y la vida pestejemos.